El compadre mías No sé si este es de mal gusto, pero este arreglo Se lo di con todo respeto, no lo digo por sobradera, no es de mi estilo Alvarito López Y por lo menos por primera vez en la vida quedó una melodía mía Tramada, clamada con el cacique de la ruta ¡Gracias! 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 Música